Las cartas rojas y negras son como el agua y el aceite. A pesar de que uno las mezcle, nunca, pero nunca, se juntan. Tres cartas rojas y tres cartas negras. Dejamos una roja, la otra roja y la última roja. Negra, 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 roja, negra, roja, negra y roja. Y como bien les decía, son como el agua y el aceite. Por más que se mezclen, siempre terminan separándose. ¡Gracias!